La cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. La cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. La cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. Una entrevista desde la ciudad de Colonia, Alemania, con el escritor peruano Walter Lingán. Él es oriundo del departamento de Cajamarca del Perú, exactamente de San Miguel de Payasque en Cajamarca. Caja marquina de ojos azules, por tu amor estoy llorando. No me niegues tu boquita, por la que ando suspirando. Estamos en comunicación desde Colonia, Alemania, con Walter Lingán. Muy buenas tardes Walter, bienvenido a Cordillera de los Andes, aquí en Normandía, Francia, para Radio TSF 98. Buenas tardes amigos y amigos también de la radio, que me imagino que lo escuchan en todo el mundo. Mis saludos a todos ustedes. Muchísimas gracias Walter por esta entrevista desde Colonia, Alemania. Walter, tú eres médico de profesión, al mismo tiempo escritor. ¿Desde cuándo te nace esta pasión para escribir? Es difícil decir el tiempo exacto, porque va surgiendo de poco a poco. Yo realmente más me considero un lector. Yo empecé leyendo desde muy pequeño, leía, leía, leía. Y eso me hizo desembocar en la escritura. Pero, como digo, desde los 14, 15 años que empecé a escribir, haciendo cosas, pero que no tenían las pretensiones de ser publicadas. O sea, no era mi idea ser escritor realmente, ni lo soñaba siquiera. Entonces, simplemente digo yo que soy un escritor. Y como tú lo dices, yo trabajo en un hospital. Entonces, en la literatura soy una especie de ratero. O sea, mi trabajo es que escribo por ratos, nada más. O como otro amigo diría, ¿no? Haces cuentos, pero no vives del cuento. O sea, a otros dicen que mi trabajo en la literatura es una especie de hobby. Pero, sin embargo, para mí se ha convertido en los últimos años en una pasión. O sea, yo sin escribir ya no puedo vivir. O sea, eso es lo que hago todos los días. Todos los días salgo del trabajo y llego a leer y a escribir. Siempre estoy escribiendo, pero no necesariamente para publicar. Quizás alguna cosa se publiquen, quizás otras cosas no. En estos tiempos modernos y publicar es también muy complicado. No es fácil publicar, ¿no? Tú radicas en Colonia, Alemania, desde 1982. ¿Cuál fue el motivo de salir del Perú, Walter? Sí, fueron dos cosas que coincidieron. En esos años, los años 80, en Perú, como mucha gente lo sabe, o los jóvenes quizás son menos que conocen la historia de la violencia política, yo era dirigente en mi barrio y ya teníamos problemas con las autoridades militares. En esa época destinamos, ya nos habían metido a la cárcel y acusándonos de ser terroristas. O no, en esa época no de ser terroristas, tal vez, sino comunistas. Era el San Benito de las acusaciones. Solamente porque nos oponíamos a la forma como ellos venían implementando las obras en la barriada donde yo vivía. Con la anuencia, claro, de dirigentes apristas, belandistas, que apoyaban al gobierno. Entonces, nosotros fuimos un grupo de jóvenes que nos fuimos en contra de esa política y dijimos, no, aquí nos están robando por hacer las obras de electrificación, de agua y desagüe y otras cosas. Entonces, eso fue el motivo que, de alguna forma, me hizo, ante las autoridades, una especie de mal ciudadano en mi barrio. Se presentó la oportunidad que me daba una beca también para venir a Alemania. Entonces, las dos cosas se juntaron cuando la persecución en el año 82 se ponía más fuerte y esto, entonces, yo consulté con la gente, con mi familia, la posibilidad de salir. En realidad, yo no quería. Interesaba más que mi país seguir ahí trabajando, luchando, porque yo también ya estaba en la universidad. Entonces, al final, como la cosa también un poco se ponía difícil, entonces, bueno, me dijeron, mejor, ándate, haz tus cosas y regresas. O sea, esa era la idea, regresar nuevamente para allá, pero las circunstancias de la vida cambian tanto que en el 92, el gobierno de Fujimori, en septiembre, toma prisionero, o sea, durante el gobierno de Fujimori, toma un prisionero a Abinad el Guzmán y a los tres o cuatro días sale a declarar por la televisión y toda la prensa le siguió el coro de que yo era uno de los embajadores del terror, que le llamaban en esa época, aquí en Alemania, y que favorecía o apoyaba la política de Abinad el Guzmán. Incluso yo era enemigo de la política de Abinad el Guzmán porque yo era integrante de la Izquierda Unida. Pero, sin embargo, la acusación fue de tal modo que desde el 92 hasta que se restaura la democracia, el 2001, 2000-2001, yo no fui a regresar al país. Entonces, ya me quedé acá, ya tuve familia y todas esas cosas, el trabajo también ya seguro, entonces ya no se me presentó la oportunidad o la posibilidad de regresar al país. Y ya, como alguien dijo, aquí me fui quedando. Soy más que un inmigrante o un inmigrante, soy fundamentalmente un quedado, digamoslo así. Esas fueron las razones. Kevin Walter, gracias por tu explicación y hacer conocer al público un poco de historia, cómo saliste de Perú. ¿Puedes citarnos los títulos de los libros que has escrito y los cuentos dentro de ellos? ¿Cuál es lo que más te ha marcado a ti, personalmente? Bueno, yo creo que empiezo publicando un libro que se llama La Danza de la Pida Negra, un libro que ya lo había estado escribiendo en el Perú. Cuando vine a Alemania, lo único fue un poco las historias, arreglarlas, revisarlas, corregirlas un poco, editarlas un poco mejor, y luego presentarla a unas editoriales que al principio me la rechazaron. Luego conocí a un amigo que trabajaba en la Municipalidad de Comas y como yo venía de esa zona, lo publicaron ellos. Fue la primera edición que se publica, en el 2001. Antes de eso había yo publicado ya un libro, pero digo, no, menciono este libro a pesar de que fue publicado en el 2000, 2001 me parece, lo menciono porque para mí es el libro que realmente lo venía escribiendo desde muchos años atrás ya, ¿no? En cambio hay otras historias, otros libros que se publicó, o sea, al primer libro me refiero a La Danza de la Pida Negra, que son un conjunto de cuentos. Luego aquí en Alemania hice una novela biográfica sobre una señora del norte, de Doña Juana Mendoza, que murió el año pasado cumpliendo 105 años, una señora campesina que viene a vivir a la costa, y cuento la historia de ella. Ese libro fue publicado en el 93, me parece, 1993. Luego de eso, en 1999, publicó también un conjunto de cuentos que se llama Los Tocadores de la Apocalipsis, donde menciono, o donde trabaja fundamentalmente la migración de latinoamericanos en colonia. Después ya viene otro libro de cuentos que son prácticamente producto del mestizaje, digamos, en la vida, o sea, siempre yo toco dos cosas, o sea, tiene un puente entre el Perú, Latinoamérica y Alemania. Eso es casi toda la dinámica de mi trabajo hasta la actualidad. Las novelas que he escrito, por ejemplo, Un Peso y el Ojo de la Noche, es eso, un mestizo que cuenta su historia, él es hijo de una alemana, y su padre es peruano. Entonces él cuenta la historia de ambos lados, a pesar de que solamente el Perú lo conoce por uno o dos viajes, luego el resto de cosas yo lo cuento como si estuviera soñando. Esa novela, luego tengo, otro libro de cuentos que son mucho más herméticos, más duros de leer, que se han publicado aquí en Alemán, se llama Oigo la Locomotora, Bajo tu pie desnudo, algo así se llama el título, no me lo recuerdo ahorita exactamente. Luego, dos libros más últimos que se han publicado, uno se llama Coco Chihán, el libro andante del Marañón, que cuenta un poco la mitología Aguaruna o Aguajún, como se llaman ahora, pero lo cuento desde otra perspectiva. Hay algunos elementos, por ejemplo, que no son reales, sino son ficcionales, en el hecho, por ejemplo, de que la mujer en las sociedades nativas originales, juega un rol secundario, incluso son sociedades machistas, digamos algo así, para utilizar un término actual. Y entonces la mujer no funciona para nada en el aspecto de la educación, a pesar de que es la que trabaja duro también, junto a sus parejas, sus hijos, cría a los hijos incluso, pero sin embargo, ella no tiene ni voz ni voto. Pero en cambio yo en esa historia hago como que las mujeres toman el rol protagónico, son los que educan a Coco Chihán y lo vuelven un shaman. Ese libro es, para mí, es uno de los libros que, incluso algunos críticos, algunos que han leído el libro, lo encuentran, entra dentro de mi trabajo literario, uno de los mejores libros. Luego tengo la última novela, que se llama Un cuy entre alemanes, que es justamente en forma mucho más directa la vida de un latinoamericano aquí en Alemania, un observador de los seres alemanes, pero al mismo tiempo también un lector, tipo que para leyendo y que habla de Alemania, habla de Perú, habla de la política y la característica fundamental que un poco al libro lo embarenta con ese famoso libro de la metamorfosis de Kafka, es que este lector, este latinoamericano, este peruano, ecuatoriano, es igual, un migrante latinoamericano en Alemania, se va transformando en un cuy, en un roedor, una transformación que va de ida y vuelta, se transforma en cuy y de cuy se transforma otra vez en un ser humano, pero al mismo tiempo sus acciones van cambiando poco a poco, entonces ya, incluso el rostro ya de él, ya no es un rostro humano-humano, sino ya es un rostro un poco, digamos, con unas facciones de cuy, digamoslo así, ¿no? Y él se hace famoso, llega a la televisión, incluso le invitan a incursionar en la política alemana, pero todo es ficción en ese aspecto, ¿no? O sea, hay algunos claros aspectos que son, digamos, reales, incluso yo me inspiro en varios amigos latinoamericanos que ellos me contaban sus experiencias, entonces yo lo que hago es transportar eso a la historia. Ahora también hay, claro, algunas cosas un poco autobiográficas, eso es casi imposible de salirse de ese marco porque todo escritor siempre cuenta sus experiencias, entonces, pero el momento en que uno lo cuenta, lo cuenta ya desde otro punto de vista, o sea, tratando de hacer ficción, de transformar esa realidad, eso es lo que hacemos, creo que hace todo escritor, por mi experiencia, lo que he leído, muchos hacen eso, ¿no? O sea, esa es la tarea del escritor, justamente hacer ficción de la realidad. Kevin Walter, muchas gracias y felicitaciones por tantos libros que has escrito hasta ahora. Vamos a escuchar el primer tema que se llama Río Marañón con los rayos sanmiquelinos, es un conjunto de tu pueblo, háblanos un poco de tu pueblo, San Miguel de Payasques, Payasques, en Cajamarca. Mi tristeza vivimos de los primeros años de mi niñez con la gente, con los muchachos que ahí vivíamos, el viaje hacia la visita a la casa de mis abuelos, la iglesia, por ejemplo, una iglesia muy bonita, la campana de la iglesia, porque nosotros como muchachos también subíamos a tocar las campanas, porque esos años, si bien es cierto, yo no era católico, religioso, no era creyente, digamos así, conscientemente, sino era muchacho que nos juntamos y íbamos a la iglesia a tocar la campana, ayudar al cura, incluso en las misas, luego, por ejemplo, las tardes de fútbol que teníamos cerca al panteón, había una cancha muy grande de polvo, que yo recuerdo, terminamos empolvados después de partidos de varias horas ahí con los muchachos del barrio, recuerdo, por ejemplo, la caminata con zancos por diferentes lugares de la campiña cerca al pueblo, era un pueblo pequeño con unas acechas al centro en sus calles, calles empedradas todas, cuando yo lo visité por primera vez, yo llegué después de 40 años más o menos que llegué al pueblo, era un pueblo totalmente desconocido para mí, porque las calles ya estaban todas hechas con cemento, ya no había nada de piedras, nada, nada, nada de empedrado, el mercado que yo lo dejé todavía en construcción, solamente en paredes, ahora es un edificio bastante grande, hay un instituto por ejemplo de pedagogía me parece, que lleva el nombre de uno de mis parientes, Alfonso Barrantelinga, que es también muy bonito, la escuela prelocacional de varones donde hice algunos años de primaria, por ejemplo, totalmente renovado, diferente, eso es lo que yo recuerdo un poco de mi pueblo, yo escribí una nota cuando llegué el 2009, llegué después de haber salido de, creo que salió del 66, recuerdo, y escribí una nota que se llamó San Miguel en la palma de mis manos, o sea, yo describo a ese pueblo chiquito que podía alcanzar en mi mano, todo estaba al alcance, me parecían las calles gigantescas en aquellos años y cuando yo regreso en el 2009, las calles eran pequeñitas, o sea, de un paso ya estabas abajo donde antes a mí parecía caminar kilómetros, o sea, esa había quedado en mi imaginación, entonces, esos recuerdos tengo de San Miguel, ahora, como digo, ha cambiado un montón, lo único que no ha cambiado y es lo que, digo, no ha cambiado en el sentido de que los domingos por ejemplo, las famosas ferias dominicales donde viene toda la gente de las campiñas de los diferentes pueblos cercanos a vender sus productos en el mercado dominical, eso, sí he visto que sigue siendo casi lo mismo aunque ha cambiado en la forma de la venta por ejemplo, de vendedores ambulantes, ¿no? Y la otra cosa interesante es también que el trabajo manufacturero, o sea, el trabajo de los tejidos de las mujeres que hacen allá es muy valorado a nivel mundial, ha empezado a tener una cierta flor, o sea, está floreciendo ese mercado, incluso hay cooperativas, hay parientes míos que tienen cooperativas que ellos hacen sus productos, lo entregan a una cooperativa o a una empresa, digamos, y ellos lo comercian a nivel nacional e internacional, lo mismo sucede por ejemplo con los que hacen sombreros, que antes no eran tan conocidos, ahora ya empezaba a vender sus sombreros a nivel internacional, también, esas cosas han cambiado, la cuestión económica tiene otra perspectiva que la que tenía o por lo menos de lo que yo no recuerdo haber conocido, digamos, entonces eso me llamó la atención, todas esas cosas nuevas que se están dando ahí en el pueblo, lo demás, claro, o sea, como es un pueblo de provincia, tal vez un pueblo pequeño, es un pueblo totalmente tranquilo, como para ir a pasar vacaciones, a pasear, es muy, muy tranquilo, eso es lo bonito, digamos, si comparamos con las grandes ciudades de la costa, allá uno llega y hay una tranquilidad para poder tranquilo pasarse un par de días paseando la campiña, conociendo algunas cosas, hay también, por ejemplo, unas ruinas que están en Jangalá, que está muy cerquita ahí del pueblo, a media hora, creo, con auto, eso también es otra cosa novedosa, cuando yo era pequeño, nosotros tenemos que caminar varios kilómetros para llegar a la casa de mis abuelos y ahora, por ejemplo, ya puedes llegar con coche hasta ahí, hasta la misma puerta de la casa prácticamente, o sea, esas cosas han cambiado, o sea, pero sin embargo todavía mantiene una cierta, una cierta aire provincial, un cierto aire de campiña y eso es lo que llama la atención del pueblo. Muy bien, Walter, entonces escuchemos el primer tema de tu pueblo con los rayos sanmicalinos, Río Marañón, pero antes hacemos una breve explicación a nuestros oyentes aquí en Normandía, Francia. Estamos hablando de hablar con Walter Lingan, un escribano peruviano que habita en Colonia, Alemania. Walter, él es médicin, el trabajo de un hospital en Alemania, en Colonia, nos ha evoqué que, después de su adolescente, que, después de su a leer los libros, nunca pensó ser escribano, siempre escribano, sin ser publicado, y después de algunas años, su passion devía escribir, sin escribir, ahora no puede vivir, que nos dice Walter. Walter Lingan, como nos ha dicho que, al menos, él habitó en Alemania, en la ciudad de Colonia, desde 1982. Antes de venir en Alemania, Walter ha sido dirigente sindicalista de su quartier a Colique, a Lima. El gobierno le acusó de ser comunista que appartiene al grupo maoísta de Sentier Lumino, entonces ha sido detenido, pero, como dirigente de su comuna, ha reclamado solo sobre los trabajos de la electrificación, entre otros, que no era muy claro que había corrupción sobre el financiamiento. A parte la situación política en Perú, era muy difícil. Él estaba todo el tiempo persecutado. A parte como estudiante a la Universidad de San Marcos, él había obtenido una búsqueda de estudios. Todo eso se le motivó a salir de París. En el año 1992 se ha quedado Abimais Guzmán, chef de la guerrilla de Sentier Lumino. El gobierno de Alberto Fujimori, cuatro días después, ha salido una lista de peruvios que se hicieron parte del grupo maoísta a l'extranger. Walter Língan ha sido indiqué como colaborador en Alemania del Partido Comunista Sentier Lumino. Lo peor era falso. Él, personalmente, se opuso al grupo Sentier Lumino de Abimais Guzmán porque su política no era correcta por él. Él, aparenta a la gauche unida del Perú. Hasta el año 2000 que la democracia se convierte en el Perú. Él no puede regresar, no puede entrar en el Perú. En Alemania ha hecho sus estudios de medicina y trabaja ahora en un hospital. Walter Língan comenzó a publicar su primer libro La danza de la viuda negra La danza de la bebe noire el año 2000 a Lima, Perú. En 1999 el libro de conto Los tocadores de Pocoalipsis que menciona la migración de latinoamericanos a Colonia, Alemania. Y otros libros como Que Parla Toujours sobre el mestizaje le ponen entre latinoamericanos y Alemania como Un pez en el ojo de la noche. O sea, otro libro dernier que se llama Cocos Sijam el libro andante del marañón sobre la mitología de Aguarunas. El último libro se llama en un cuello entre alemanes en Cochón d'Anda entre los alemanes. C'est la vida de un latinoamericano en Alemania. Walter Lingan es originaire de San Miguel de Payaques en Caramarca, Perú. Lui a sorti de son pueblo a l'âge de 11 ans après le parti a la forêt amazoniana y a Lima. De Lima el venido directamente en Alemania. Walter se soubien de son pueblo de son enfance après la retournée depuis 40 años. El a trouvé tout changé. Razón polo aquí la cría son pueblo San Miguel en la palma de mis manos. Un baicote amorzón justomón de este village de San Miguel de Payaques en Cajamarca avec le grupo Los Rayos de San Miquelinos Zapel Río Marañón. Estoy llorando Así canta Rosalía Mendoza y Marcial Ventura Los Rayos San Miguelinos en producciones musicales La Voz Peruana Río Marañón 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 Río Marquin Música Música Si no nos vemos ahora, nos veremos por la mañana, mi linda Loretana Si no nos vemos ahora, nos veremos por la mañana Ay, 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 mi loretana, loretana para la mañana Si no nos vemos ahora, nos veremos por la mañana Saludos de Cercado Acuña, por Bambamarca Música Escuchábamos a los rayos sanmiquelinos desde, con ese tema, Río Marañón Desde la ciudad de San Miguel de Payas, que es en Cajamarca La ciudad de Walter Lingán Estamos siempre en comunicación desde Colonia, Alemania Con el escritor peruano Walter Lingán Bueno, Walter, continuamos conversando Es que tus libros están ligados a la realidad política social económica del Perú Sí, o sea, me preocupa, me preocupa el tema de la política de la sociedad Los problemas sociales, económicos En mis libros siempre están presentes Si no son exactamente un trabajo sociológico Ni tampoco es un trabajo político Hay mucho de eso O sea, todos mis libros están, digamos, atravesados Por la política cultural, llamémoslo así No es una política militante, no son panfletos El mío va mucho, mucho más el humor El humor está por encima de todo Yo me paro, en mis libros me paro burlando de la llamada clase política De llamados dirigentes políticos, congresistas Incluso mi libro, que se llama Uno dedicado incluso a una conversación ficticia Entre Alberto Fujimori y un preso inocente en la cárcel Se encuentran los dos y conversan sobre la actitud de Fujimori Cuando era presidente, cuando era, digamos, dictador del país Entonces, pero lo cuento eso con humor Sin embargo, también cuento un poco la realidad Pero dándole más, digamos, valor al humor, a la sátira Eso es casi, todos mis libros son así Kevin Walter, y nos podrías decir ¿Cómo ves tú a los escritores, a la nueva generación en el Perú? Es una buena pregunta Y al mío tiene una pregunta difícil de contestarla Yo siempre trato de leer lo que más pueda Conocer autores que a veces en los periódicos no los mencionan Para eso tengo buenos contactos en provincias Algunas editoras, cuando voy a Lima siempre voy a provincias Y las editoriales me regalan sus libros Entonces yo leo eso Y me parece, o sea, si bien es cierto Alguien creo que ya lo dijo también Es que una cosa es la poesía y otra cosa es la narrativa En la poesía es donde se cree que están realmente creando algo nuevo Y que es importante la poesía más que la narrativa En la narrativa más estamos aquellos que queremos ser Me incluyo para que no digan que estoy acusando a otros Que queremos ser famosos rápido, ganar plata rápido a través de los libros Y esa es la diferencia entre la poesía y la narrativa En la poesía hay buenos poetas en provincias Y también en Lima Pero de todo lo que se produce, digamos, hablando de 10 poetas Digamos, un poeta está en algo nuevo Algo que realmente va a repercutir en el futuro Los demás no tienen, digamos, una perspectiva poética interesante Que llame la atención Que esté fundando un nuevo movimiento poético en el Perú En los narradores es un proceso mucho más difícil, más complicado Hay muchos narradores, la mayoría somos narradores Pero tampoco estamos aportando cosas nuevas, digamos, a la literatura Nuevas estructuras No tenemos eso Eso no quiere decir que sean malos escritores Que no estén escribiendo novedades O sea, novedades en el aspecto de contar, sí O sea, por ejemplo, una cosa es un escritor de Lima Que cuenta sobre las cuestiones urbanas Y otras cosas son los de provincias que cuentan una mezcla entre urbano Y agrario, campesino Entonces esa simbiosis, por ejemplo, no se da en los escritores de Lima La violencia política también ha sido tratada por diferentes autores Una cosa es en Lima, otra cosa es en provincias Y para mí lo que me llamó la atención es, por ejemplo, los mismos actores De la llamada guerra popular Que como escritores vienen también dando a conocer sus obras Y ahí encontrar algunos elementos bastante buenos O sea, como contadores, como escritores O sea, un trabajo bastante bueno No tan panfletario como a veces lo suponemos Y son pocos realmente los que conocen esos libros No tienen una difusión esos libros Hay una literatura oficial que es la que más se conoce La que más se difunde La que está en los diarios Incluso en algunos programas de televisión Pero no puedo decir que sean malos Como muchos lo critican No, sino lo que pasa es que Ellos tienen otra perspectiva de mirar la literatura O sea, para escribir un buen libro Para cambiar, para proponer una nueva alternativa Me parece que falta un poco Hay buenos escritores, como digo Lo que puedo decir es, por ejemplo Que no basta ser doctor en literatura Para escribir un buen libro O sea, esas no son las condiciones Y eso es lo que yo un poco veo O sea, que hay libros escritos por autores Que tienen buenas estructuras Pero que les falla, por ejemplo La forma de contar la historia Entonces, una cosa en unos está presente En otros falla Por ejemplo, en los escritores de provincias Lo que yo veo mucho es En algunos, no en todos En algunos, por ejemplo, también Lo que falta, por ejemplo, es eso La estructura O sea, cómo estructuran el libro O su novela Entonces, ese es un problema Por ejemplo, que adolecen ellos Porque son más autodidactas El caso mío también es así Yo soy autodidacta en la literatura Y por eso yo tampoco Recién estoy aprendiendo algunas Formas de nuevas estructuras Pero tampoco he llegado Conscientemente a escribir un libro Digamos, teorizando las estructuras Entonces, son pocos los escritores Que lo hacen Pero yo no he descubierto todavía Un escritor realmente Que digan, bueno, aquí está el futuro De la nueva literatura peruana Hay jóvenes con talento Hay algunos que van a decir Que van a dar que hablar En los próximos años Y algunos ya lo están haciendo Solamente para decirte uno Para no... Con eso no quiero decir Que es el único Ahorita que se me viene a la cabeza Ya lo acabo de leer En un libro de cuentos Es Christian Solano Por ejemplo, que vive en Lima Ahora, si vemos los escritores Que están fuera en el extranjero Hay varios que se pueden mencionar Que están dentro de una... Que están trabajando mucho Y están haciendo cosas buenas Por ejemplo, Gunta Silva en Londres Alejandro Herrera también Que está en Londres Luego tenemos a Diego Trello Que está ahorita en París De escritoras También hay algunas buenas Pero que ahorita No se me ocurre un nombre Pero puede ser Por ejemplo, esta escritora Que está en Madrid También Vina No recuerdo su nombre La apellida Vina Ah sí, o sea La señora está Pacheco del Cusco Creo que me parece también Que hay... O sea, hay elementos Hay elementos que pueden Que poco a poco Se van a ir cuajando en el futuro Kevin Walter ¿Y qué piensas Del escritor peruano De Mario Vargas Llosa? ¿Cuál es tu opinión? Mira, o sea Como escritor Podemos decir que Hasta determinados tiempos Tiene muy buenos libros Incluso, digamos Insuperables Como Conversación en la Catedral Por ejemplo Para mí Es uno de sus mejores libros O La Casa Verde Con los principios cachorros Son, o sea Sus primeros libros Para mí son incluso No incluso Y no Son insuperables Hasta las letras O sea, ningún escritor Ha logrado superar Esa forma de escribir La estructura Que él también Le da a sus libros ¿No? Lo que sí yo veía Es una decadencia En sus últimos libros En sus últimas novelas Fue un verso De las cinco esquinas Que los llamamos Última novela Que ni siquiera llegué A terminar de leer Porque no da ganas De seguir leyéndolo ya Y bueno O sea Esa es mi opinión O sea Puede todo el mundo Discrepar conmigo Pero No Otra cosa no puedo agregar Él ha entrado El premio Nobel Es toda una personalidad En la literatura peruana Y mundial Pero a mi manera De ver las cosas Es como te digo ¿No? Sus últimas novelas Sus últimos libros Ya No son lo que Fueron los primeros libros Y él piensa Que según he escuchado Que va a seguir escribiendo Va a publicar Una nueva novela No es algo por ahí A mi me parece Que ya Un poco Que está exagerando Debe descansar Mavilla Bueno Walter Muchas gracias Por la explicación Y tu punto de vista Vamos a escuchar Otro tema Con los añertu Que es un grupo De Cajamarca Igualmente De tu región Se llama El ritmo de vals Señorita Cajamarca Es que tu conoces Un poco Sobre esta agrupación Los añertu Bueno Este Los añertu Era un Yo recién Lo logré escuchar En Lima En los años 70 Más o menos Y Es el único grupo Que destacó A nivel internacional Porque dicen Que estuvo Apadrinado Por el famoso Cantimplas Entonces que lo llevaron Creo que incluso Hasta México Eso es lo único O sea No conozco mucho Su Digamos Su biografía Su Trayectoria Como Cantantes Pero si Le he escuchado Sus discos De ellos Hacen música Criolla Valses Marineras Tonderos Fue un grupo Muy bueno En aquellos tiempos Luego me dijeron Creo que leí En algún momento De que se habían Separado También el grupo Se había desorganizado Por desavenir Entre Porque son hermanos Los cuatro Entre hermanos Y ya no cantan Más juntos Bueno y ahora Me imagino Que ya estarán La edad De una edad Bastante avanzada También supongo Que estarán Más de los 70 años Me imagino Ya Entonces quizás Eso también Ha hecho De que ya no No estén Cantando más Es lo único Que podría decirte Porque eso Son músicas Que lo escuché En minies Prácticamente Y nada más O sea No Y hace poco Lo volví a descubrir Para eso Para eso existe El YouTube Es un buen canal Para buscar música Y encontrar Cosas interesantes O sea Lo descubrí Hace un par de meses Atrás Y estaba escuchando Todas las músicas Que ellos cantaban O sea Que interpretaban Aquellos años Si uno busca allí Quizás pueden seguir Escuchando más Los temas Que ellos hacían Ok entonces Escuchamos a los añartos Con ese bal Señorita Cajamarca En el tramo De hablar Depuis La Ville de Colonia En Alemania Avec el escriban Peruvian Walter Lingan Walter Lingan Nos évoqué Que l'inquieta La política La economía La sociedad Peruviana Dans ese libro Toujours Son presión Cette inquietud Dans ese libro Existe Beaucoup De humor Se moca De la clase Política Peruvian C'est ça Que nos raconte Walter Por si nos évoqué Que la poesía La narración Son diferentes Dans la provincia De Pérou Il y a De bons poétes Mais de 10 poétes Un que fait Des innovación Dans la poesía Existe aussi Beaucoup De narrateurs Mais Non apportan Non plus Grandes choses A la literatura N'empêche Pas Qu'existe Beaucoup De jeunes Avec Des talons Pour écrire Comme Christian Solano A Lima Alejandro En Londres En Inglaterra Diego Trelles A Paris En France Entre autres Walter Lingan Con lo que respecta A l'écrivain Peruvian Mario Vargas Llosa Considera Que jusqu'à Certains Tons Escribés De bons livres Como La conversación En la catedral Por Walter Se dan De ses meilleurs Libros Como La casa verde Los cachorros C'est insuperable Que réussit La façon De écrire Par contre De ses derniers Libros Walter Vio que La década De Mario Vargas Llosa Como Le libro Les Cinco Esquinas Même lui L'arrêté De lire C'est pas la peine Que se saque Nos raconte Mantenou un baicute Amorzó Avec le grupo De Cajamarca Los hermanos Sañertu La chanson Ritmo de Vals Señorita Cajamarca Esta bella y dormida Cajamarca Que despierta con los rayos del sol Y la vista el azul de su paisaje Y la pinta la aurora y su arrebón Ella es la dama más hermosa Es la reina de Bartamento Que ha sabido trocar maravillosa Su leyenda en patriótico ideal Que ha sabido trocar maravillosa Su leyenda en patriótico ideal Señorita Cajamarca La novia de mi Perú De mil riquezas abarca Y el semillero de virtud La que es buena y generosa Con todos los forasteros La norteña más hermosa Revestida de tondero Señorita Cajamarca Nunca te podré olvidar Porque eres mi tierra santa La luz de mi despertar Porque eres mi tierra santa La luz de mi despertar Señorita Cajamarca Señorita Cajamarca La novia de mi Perú De mil riquezas abarca Y el semillero de virtud La que es buena y generosa Con todos los forasteros Con todos los forasteros La norteña más hermosa Revestida de tondero Señorita Cajamarca Nunca te podré olvidar Porque eres mi tierra santa La luz de mi despertar Porque eres mi tierra santa La luz de mi despertar La luz de mi despertar Walter Eres sobrino de Alfonso Barrantes Lingán Conocido como Frejolito Ex alcalde de Lima Y candidato a la presidencial del Perú ¿Qué recuerdos guardas de él? Yo lo conocí desde cuando era muy pequeño Él llegaba a la casa Siempre hablaba con mi papá Hablaban de política Lo que recuerdo hacía grandes rasgos Se pasaban horas y horas hablando Mi papá mientras trabajaba Porque mi padre era sastre Y los dos ahí conversando Yo llegaba, me sentaba a su lado Y estaba escuchando lo que hablaban En esa época no entendía prácticamente nada Después se me había hecho consciente De lo que hablaba Luego ya en Lima Él seguía visitándonos Seguía llegando a la casa Pero no tenía mucho trato O sea, yo solamente Porque lo veía con una persona mayor O sea, yo no solamente lo saludaba Escuchaba un poco que hablaban Después yo ya me disolvía por otros lados Hasta que llegó la época en que Mencioné ya la persecución política En mi barrio Entonces él fue el que me salvó Varias veces De, o sea, con juicios Que nos hacía sin amos Entonces él me ayudó mucho Como era el apariente, claro Me ayudó Y ahí ya un poco Lo fui conociendo un poco más Y como ya también se hizo Conocer en la política Primero con la UDP Luego con Izquierda Unida Entonces ya Ya yo también un poco Ya conocí un poco más de política Y ya empezamos a A tratar más Pero no lo hablaba yo Con el de política Yo siempre lo visitaba Nos encontrábamos Estaba en algunos mítines De la Izquierda Unida En Lima Pero no, no Yo no con él No hablaba de política Prácticamente ¿No? Incluso A veces algunas cosas No veíamos Algunos chistes Que hacíamos Pero no, no, no No era mucho Nuestra relación De política No era grande Solamente a nivel de pariente Que iba a la casa Claro ya Como era una personalidad En la política nacional Claro ya Yo ya tenía otro interés De conversar con él De hablar De estar presente con él O sea no necesariamente Hablar de política Pero estar presente con él O sea conversar con él De cualquier cosa Y él siempre ha sido Una persona muy abierta Que hablaba de todo Siempre haciendo bromas Chistes Y cuando íbamos a hablar De política Hace recién cuando yo estaba En Alemania Cuando él llega A mi casa Todas veces que ha venido Por Europa Venía a mi casa Ahí recién Vamos a empezar A hablar de política Porque yo también Ya era representante De la izquierda unidad Aquí en Alemania Entonces empezamos A hablar de política Con él ya Todas las desaveniencias Y las cosas positivas Que había Dentro de los grupos De izquierda unidad En Lima De las posibilidades Por ejemplo De un triunfo De la izquierda unidad En las elecciones Del 84 85 creo que fue Entonces 85 Entonces Él por ejemplo Siempre me manifestó Lo que siempre lo recuerdo Y lo tengo presente Dicen No mira Si nosotros ganamos El 85 Va a ser Una situación muy difícil Primero Porque los militares Le quieren imponer Un tipo de gobierno Tutelado por las fuerzas armadas Y por otro lado Tenemos una izquierda unida Que realmente No estaba unida Había problemas internos Muy fuertes Hacia afuera Salía con que Todo estaba bonito Pero interiormente Era una lucha Campal prácticamente Y eso lo viví yo En un congreso Que fue el congreso De Guampaní Muy famosa Creo que fue el 84 83 Me parece que fue Ese congreso Donde incluso Alfonso No asistió a ese congreso Y la izquierda Todos los grupos de izquierda Que asistieron a ese congreso O no sé cómo se llamó Congreso O encuentro Fue una bronca Digamos A pelearse Por cuestiones Sobre todo Repartirse Las curules Las candidaturas Por acá Ese fue todo Digamos El panorama Que yo observé Y el cual también Alfonso siempre lo recalcaba O sea Por lo menos En conversiones privadas Que es lo que A él le desanimaba Realmente Representar Llegar Ganar Las elecciones Por el 85 Eso lo asustó A él Sobre todo Él dijo Si vamos a tener Las fuerzas armadas Que van a terminar La cosa Nos dan golpe de estado O sea Para qué vamos a llegar Al gobierno Lo asustó un poco Eso también Nosotros queremos Un gobierno soberano Independiente Y si no tenemos Una izquierda unida Realmente Y no tenemos Una base Digamos De fuerza Organizada En el pueblo Va a repetirse Quizás Lo de Chile Entonces Eso fue Digamos Lo que Yo recuerdo Que él Mencionaba Lo repetía Constantemente Cuando nos encontramos Aquí En Alemania En mi casa La otra cosa Es un día Público Hasta el mundo Lo conoce Hay algunos anécdotos También claro Entre la familia Entre los Aquí Incluso aquí mismo Que hemos estado juntos O sea Por ejemplo Yo tenía en aquellos años Una novia Tú sabes Que las europeas Son feministas Pues no Aquí no No te planchas una camisa Por ejemplo No te planchas Tú mismo Recuerdo Una oportunidad Le pidió A una de mis novia Le dijo A él Dice Con su Su Forma de hablar Que él tenía Muy pausado Muy tranquilo Y le dice A ver Sobrina La plancha Me he puesto A camisa La forma de hablar Muy cantado Que él tenía Y claro La otra se molestó Que le diga eso ¿Cómo planchar la camisa? Pero lo planchó Renegando Lo planchó Después me dijo A mí No solamente Porque es mayor De edad Porque es tu tío Y por Si no No lo planchaba Y porque me lo pidió De una forma muy Muy galante Le planchó la camisa Y así Habió Muchas cosas Aquí Que muy bien Incluso una vez Casi Y nos matamos Aquí Yéndonos En un viaje Estábamos En una nieve Las pistas Estaban atoradas De nieve Y el auto Patinó Y se dio Dos vueltas De campaña Y nos salimos De la pista Tuvimos suerte Que no venía Autos atrás Ni había autos Adelante Entonces Solamente Nos golpeamos Y nada más Y él También de ahí Hacía Alguna broma Muchas cosas Hemos pasado Pero Esos son Lo más saltante Ha sido El hecho Que mi relación Política Ha sido Aquí en Europa Y no en el Perú Muy bien Walter Bueno Como tú radicas En Alemania No eres ajeno A la realidad Del Perú ¿Qué opinión Te merece El alto índice De violaciones A las mujeres Y el feminicidio Que ocurre En el Perú Bueno Sí O sea Realmente Eso es Alarmante Pero También Tenemos que tener En cuenta Que en Europa No es Tampoco Tan Tan Bajo Los índices De Feminicidios Abusos Violaciones Solamente Que aquí No se Publican Tanto Pero Los que De alguna forma Estamos Ligados A la medicina Por ejemplo Nos llegan Mucho De pacientes Golpeados Por los esposos O si Tú Miras Un poco El mundo De los Migrantes Por ejemplo Yo conozco Aquí en Alemania Muchas mujeres Que son maltratadas Por sus esposos Alemanes Pero sin embargo Ellos no lo denuncian No se caen Porque las tienen Oprimidas Económicamente Y por la cuestión De la visa La cuestión De los hijos Los votan De la casa Y dicen Puedes irte Ándate Pero me dejan Los hijos Y tú puedes irte O que los tratan De alguna manera Muy cruel Por ejemplo Dicen A una chica Recuerden Con dos hijos Una señora Este alemán Le decía A él Agradece Que yo te traje Y te salvé Del tercer mundo De esa miseria Que no estuvieras Y no estuvieras Muriendo de hambre Igual que tu familia Allá en Chiclayo Por ejemplo O sea Y esos no son Casos bailados Son casi Mucho 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 De esos casos Que hay aquí Es un producto Prácticamente De un sistema Capitalista Patriarcado En el Perú Claro Las dimensiones Se redoblan En el sentido Que actualmente El país está Que prácticamente Se pura En la corrupción No tenemos Una moral Una ética No hay decencia Más Ni en los estamentos Políticos Ni a nivel Personal Ni a nivel Ciudadano No existe Ciudadanía En nuestro país Ahorita Y esa es Una cosa Que no sé Cómo se puede Cambiar Cómo terminar Porque el problema De la corrupción El problema Del patriarcalismo Del machismo Eso está Inherente En nuestras Propias familias Desde abajo Ya surge La corrupción Está desde Como digo En el núcleo familiar Ya se da Formas de corrupción Cómo cambiar Todo eso O sea Realmente Es una Cuestión bien Grave En nuestros países Pero te das cuenta Que aquí en Europa También se da eso Entonces Yo digo Yo conozco Muchos casos O si ves España Por ejemplo La corrupción Es galopante Entre independentistas Y los de Madrid Ambos sectores En ambos sectores Hay corrupción Muy grande También Entonces Yo veo Los noticieros españoles Por ejemplo Todos los días Hay asesinatos Hay violaciones Por parte De los esposos Fundamentalmente A sus esposos A sus hijos Maltratos Y todo eso Aquí en Alemania No se conoce mucho Oficialmente Porque los periódicos No publican Nada de eso Nada Tiene que ser Un caso muy Fuerte Muy grande Para publicarlo Y fundamentalmente Cuando se dan casos De asesinatos Cuando el esposo Mata a la esposa Ahí sí Pero Digamos El resto de casos De abusos Sexuales De violaciones Si no hay muerte Por medio No lo denuncia Públicamente No leemos los diarios Hay algunos diarios Sí Los diarios Así como los diarios Chicha Sería en el Perú Aquí también hay Periódicos Que se llama Build Y hay otro periódico Que se llama Express Ahí sí vas a encontrar Toda esa cosa Pero ¿Quién lee esos periódicos? La clase media Para arriba No lee esos periódicos Eso lee la clase obrera Los trabajadores Leen esos periódicos Porque Se dice que no son Periódicos para leer Sino son periódicos Para ver Porque están lleno De calatas Y sangre Como se dice En todas partes Se cuecen las habas Bueno Walter Vamos a escuchar El último tema Con el grupo Tincari De Cajamarca Agua sí Oro no Larra sobre los problemas De la minería En Yanacocha Conga ¿Qué opinión te merece Como hijo Cajamarquino? Desde un comienzo Cuando nosotros Hemos escuchado Hemos tenido Conocimiento El problema Del extractivismo Allá en En el Perú Y en otros países Latinoamericanos Siempre hemos estado Cuestionando Ese aspecto Y Por suerte En el Perú En Cajamarca Exactamente Se dio el caso De que llega A la gobernación Presidente Que toma Este asunto Como una cuestión De vida Y muerte Hay que defender El medio ambiente Hay que evitar Que la naturaleza Sea destruida De una forma Tan espantosa Como lo estaba Haciendo Yanacocha Y se le pone Y se le pone Al frente Para eso Claro Él estaba Apoyado Por las organizaciones Sociales Organizaciones Populares De toda Cajamarca Eso nos llevó A que también Nosotros Del extranjero Tomemos Carta en el asunto Apoyemos esta medida De rechazar La forma Como Yanacocha Se proponía Implantar El proyecto De Conga Donde iba A destruir Varias Lagunas Que servían Para Alimentar De agua A toda la población Cajamarquina Que se dedicaba A la agricultura Y también Para la alimentación El agua Y el desagüe En la misma Cajamarca Ya años anteriores Se había dado En una lucha Muy importante En la misma Ciudad de Cajamarca Con el famoso Proyecto Del cerro Quilich Donde se supone Que O sea Se dice Que es la Fuente de agua Más grande Que tiene Esa región En esa zona De Cajamarca Urbana Alrededores Fue una lucha Bastante amplia Y grande Y se logró Ganar Entonces Conga viene después Porque era también Un proyecto Mucho más ambicioso Que el Quilich Mucho más grande Iba a significar Para el Estado Quizás Alguna entrada Bastante grande Pero también Al mismo tiempo Nosotros vemos Que Y esto sucede También Por ejemplo En otros países En el Congo Por ejemplo Una empresa También que existe Y que hace lo mismo Que Cayana Cocha La destrucción Es masiva Nosotros Por ejemplo Yo conocí Cajamarca Con mucho Verde Ahora Vemos desiertos Cerros Que son puros desiertos Nada más Entonces Ese peligro Que representa El proyecto Conga Ha sido apoyado Por toda la población Hasta el momento Se sigue Eso es un tema Muy sensible En Cajamarca Vimos por ejemplo Como un presidente Que ahora está Ex presidente Que ahora está Encarcelada Por ejemplo Se fue allá Y a la población Le mintió Le dijo Si nosotros Apoyamos a ustedes Cuando llegue Al gobierno Vamos nosotros A evitar Que ese proyecto Conga se realice Sin embargo Llega al gobierno Me refiero a Humala Y hizo todo lo contrario Él se sometió A las empresas Transnacionales Y dio Luz verde A que Yanacocha Continúa Pero gracias A la fuerza De la población A la organización Que hay en el pueblo Que se ha evitado Ahora claro Hay problemas Hay desgasten En esta lucha Espero nomás Que esto continúe Que no desmaya La gente Que siga organizándose Desde el extranjero Nosotros Todos los cajamarquinos Estamos dispuestos A seguir apoyando A seguir propagandizando Su lucha Y también A seguir Investigando más Acerca de esta Forma tan brutal De destruir la naturaleza Que es El extractivismo Incluso aquí En estos días Se está haciendo La Se está haciendo La congresia mundial Por el clima Aquí en Alemania En Bonn Y vemos pues que Los problemas Que existen aquí También En los países industriales Es grandísimo Como la industria Viene destruyendo Y sin embargo No se hace nada El gobierno mismo Está leyendo Unos periódicos Aquí en Alemania Porque dice que Los insectos Están desapareciendo Porque hay Hay varias Este Como se llama Están utilizando O sea La agricultura Está desapareciendo Los árboles Empiezan a desaparecer Y los insectos Los Digamos Necesitan Las aves Necesitan Los insectos Para vivir Los insectos Necesitan Verde para vivir Y eso se está destruyendo Entonces Las abejas Están desapareciendo Pájaros Están desapareciendo Y también Es un tema Que preocupa Pero Y el calor Que está aumentando Nos estamos dándonos cuenta Que ahora la situación Ha cambiado mucho En cuestión del clima Se gastan millones En ese tipo de conferencias Pero en la práctica Al final No se hace nada Solucionar el problema Porque es un problema Del capitalismo Capitalismo salvaje Que ahorita existe En todo el mundo Y que nos va a llevar A la desaparición A la extinción Como seres humanos En última instancia Eso sería Una apreciación Muy general De lo que es Conga Para mí Para los cajamarquinos Y para el resto Del mundo Bueno Disculpa Walter Por la interrupción De las noticias Como el tiempo Nos gana Aquí en la radio Muchas gracias Por esta entrevista Desde la ciudad De Colonia Alemania Te puedo despedir De los oyentes Aquí en Francia Y el resto del mundo Que nos escucha Un abrazo Walter Gracias Quiero agradecerte a ti Por la entrevista Alcides El interés Que se ha despertado Mi modesto trabajo Que vengo haciendo La voluntad De presentarme También a tus oyentes Y a ellos Mis saludos Y que sigan Escuchando Y propagandizando Este programa Muchas gracias Muchísimas gracias Igualmente Walter Un abrazo Y que sigas Escribiendo Más libros Para el deleite De los amigos De la gente Que ama Bastante la literatura Un abrazo Nuevamente Cuando hablé Con Walter Lingán Depuis La ville De Colonia Alemania Escribiendo Peruvian Walter Lingán Nos evoqué Que Luis Se le nubó De Alfonso Barrantes Lingán Surnomé Frejolito Arico Sete Ex-maire De la ville De Lima Y candidato Por la presidencial U Perú Se subían De Petit Que Cuando él venía A la maison De ese parón Por le parler De política De que Son per Deja A Lima Con Walter Había De Problemas Políticos C'est Son Oncle Alfonso Barrantes Que L'a A Se Sortir Son Attachement C'était Plus En Alemania Que Alfonso Barrantes Venía Para Visitar C'est Là Que Parlait Plus De Política Avec Lui Alfonso Barrantes C'était De La Gauche Unida Au Pérou Décédé A Habana A Cuba Le 2 Désembre L' 2000 Au Pérou L'état De Viola A Fama Dernièrement C'est Très Elevé Walters N' Se Voca Que C'est Un Problem Alarmón Il Fait La Comparation Ici En Europe Existe Beaucoup De Viola A Les Femmes De Féminicide Agression Lui Comme Travailler A L'hôpital Comme Médecin Il Voit Des Passions Qui Arribent A Cose L'agressions De La Part De Ses Conjouent Existe Des Problèmes Des Emigrants Qui Sont Maris Avec Des Allemans Qui Font Des Chantages Surtout Les Maris Alemans Denigra Sa Femme Disons Que La Sortie De La Pauberté De Son Pays En Cajamarca Pérou Existe Toujours Le Conflit Avec L'entreprise Miner De Yanacocha Conga Pour L'exploitation De Mineral De Océ La Verde De L'or Ils Sont Entran De Contaminer La Région De Cajamarca Surtout La Contamination De L'eau C'est Walter Lingan Se Solidariza Avec Cette Luz Comme Office De Cajamarca On va Ecouter Le Dernier Morceau Justum Avec Le Grupo Tincari De Cajamarca Que S'appelle Aguasi Orono Cajamarca No Se Repita La Historia El Oro De Mis Lagunas El Oro De Mis Lagunas Ya Lo Quieren Explotar Ya Lo Quieren Explotar Nosotros Cajamarquinos Nosotros Cajamarquinos No Lo Vamos A Dejar No Lo Vamos A Dejar Los Andes De Cajamarca Los Andes De Cajamarca Amenazados Están Amenazados Están Empresas Transnacionales Empresas Transnacionales Ya Ya Quieren Derribar La Vida Quieren Matar Aguasi Orono Aguasi Orono Aguasi Orono Aguasi Orono El Pueblo Unido Jamás Será Vencido El Pueblo Unido Jamás Será Vencido Los Andes De Cajamarca Los Andes De Cajamarca Amenazados Están Amenazados Están Empresas Transnacionales Empresas Transnacionales Ya lo quieren Derribar La vida Quieren matar Aguasi Orono Aguasi Orono Aguasi Orono Aguasi Orono Aguasi Orono Aguasi Orono Tanto daño Tanto engaño No más Linería En Cajamarca No más Contaminación Seamos Libres Con el agua Con el viento Ayaya Plachamama Ayaya Libertad Nos vamos presentar Nuestra rubrica De la semana Consacré a Walter Lingan Donan entretien Depuis la ville de Colonia En Alemania Walter Lingan Sian escriban Peruvian Merci beaucoup Pour votre écoute La semana Prochaine On va Presenter Un nouvel Artista Merci Hemos presentado Nuestra entrevista De la semana Consagrado Al escritor Peruano Walter Lingan En una comunicación Desde la ciudad De Colonia Alemania Muchas gracias Walter Por esta entrevista Igualmente A todos nuestros Ollentes Que nos siguen Todos los sábados La próxima semana Estaremos presentando A otro nuevo artista Caja marquina De ojos azules Por tu amor Estoy llorando No me niegues Tu boquita Por la que ando Suspirando Siempre te veo Cada mañana Cuando pasas sonriendo Radio TSF 98 Radio TSF Cordillera de los Andes Una ventana abierta En música De nuestros pueblos andinos Cordillera de los Andes Todos los samedis De 15h30 A 18h Sur TSF 98 SUBTÍTULA CC por Antarctica Films Argentina